Las cifras de la sanidad castellano-manchega pasan hoy por comisión en cortes. Se desgrana el presupuesto para este 2017 que cuenta con una subida de 90 millones de euros con respecto al pasado año. Desde que comenzó la legislatura se ha incrementado en 308 millones de euros. La renovación tecnológica, que contará con más de 6 millones de euros, más camas y una mayor campaña de vacunas, están entre los objetivos de esta consejería. Más actividad, hemos puesto más camas a disposición de los ciudadanos, más urgencias, casi 100.000 urgencias más al año, un millón de urgencias al año en total, más pruebas diagnósticas, un 3,5 más de pruebas diagnósticas, un 3,5%. La reducción de listas de espera está también muy presente en este presupuesto. De momento se están llevando a cabo derivaciones en el área sanitaria de Toledo para hacer frente al déficit de quirófanos disponibles. Es derivar más pacientes a Talavera, más pacientes a otras zonas, hemos estado derivando a Manzanares, hemos estado derivando a Tomelloso, hemos derivado a Talavera, como he dicho, y ya tenemos otros hospitales de la región que están dispuestos a operar más pacientes de Toledo. Esto es lo que podemos hacer con Toledo porque es muy difícil operar más en Toledo porque no tenemos más salas. Esa es una de las dificultades que con una obra que podía estar funcionando perfectamente y con el doble de quirófanos, casi que de los que tenemos en este momento en la actualidad, pues estaríamos muchísimo mejor porque Toledo podría operar mucho más. Los populares de nuevo preguntaban sobre la nueva fecha en la adjudicación de la licencia del nuevo hospital universitario de Toledo. Un consejero de Sanidad que cada vez que habla o miente o mete la pata. Tenemos un ejemplo clarísimo con la licencia del hospital de Toledo, que llegó a anunciar que posiblemente se concediera el 30 de enero. Ni siendo año bisiesto saben que, 30 de febrero, perdón, ni siendo año bisiesto saben que febrero tendría 30 días. Y da igual, es que no es importante que sea el 20, el 28, el 1, el 4, lo importante es que tengamos la licencia porque estamos trabajando para iniciarlas porque el desbloqueo está producido. Debate de cifras en esta comisión donde también se ha hablado de otros asuntos más determinados. Podemos hacía mención a la petición de continuidad en las obras del Centro de Salud Mental de Alcázar de San Juan. La petición es simple, que se reanuden las obras y si no se reanudan queremos saber cuál es la explicación. Desde luego hay dinero público invertido que si no se finaliza la obra se pierde. Si es necesario, acometeremos más obras o terminar las obras, pero solo si es necesario. En este momento no lo vemos necesario y es una cuestión de prioridades. Los programas de prevención de enfermedades cuentan con una subida en el presupuesto. Los dedicados a la prevención de cáncer de mama lo hacen en un 41%. Hemos duplicado el número de enfermedades a detectar en la famosa prueba del talón con respecto a 2015. Los planes de humanización de la asistencia sanitaria puestos en marcha en distintas gerencias también estarán muy presentes en estas cuentas de 2017.